Y ya cante por la arena, por qué te llama Rocío, un hombre que me muera. En la blanca paloma, orgullo de Andalucía. Orgullo de Andalucía, eres la blanca paloma, orgullo de Andalucía, eres la blanca paloma, orgullo de Andalucía. Orgullo de Andalucía, es brigadero, brigadero y amapola encendía, vamos a parar el peregrino, la causa de mi alegría. Y ya cante por la arena, por qué te llama Rocío, un hombre que me muera.